saludos bendiciones si no estás suscrito a la campanita notificaciones suscríbase mi gente se que Vicin se ha hecho viral mi gente con un video donde se encuentra junto al alba en una discoteca mi gente y la gente se la han comido con yuca mi gente con yuca si ustedes hubieran visto la cara que pone seque en ese video mi gente así que mira de vida y cura su mente bendiciones es porque pone la cara porque ya tú te has frío con el alfa ya ya el alfa te dio el hombre ya para que tú te frío ya quites esa cara porque la gente no le llegue porque la gente lo que está nada diciendo mira mira furan no mira la cara que pone es una cara de envidia que tiene que se yo que no sé cuándo ah y falta roche ahorita roche se lo comen con yuca y batata y hacen sancocho ya usted sabe mi gente ya usted sabe mi gente y por otro lado mi gente Brava el Fogón le dedica par de palabras al alfa mi gente y le da la gracia porque la falta regaló una medalla mi gente usted sabe bien que Brava el Fogón es uno de los más favoritos del alfa mi gente aparte de yo menos así que el hombre dedico par de par de palabras para la cosita y le da la gracia que sí que la gente mira el video de bendiciones ay para que se atras nos abandos habíamos de cosas anteriormente el final de final ha estado también teatro sacó un agua al aire en el fonejo sin nadie me dijo el cuaigo mi plan sabe que aquí está mi estoy en mi casa, por la mitad de tarde, quizás me suena igual, me suena el señor que me obligó a tener que mirar eso, mirarlo obligatoriamente y luego que los diabos en mi casa cuando llamo, sonando y digo, sona que lo que me dice el pobo, me tengo la prima le voy a poner el flomeo, para que suene duro cuando dije que yo con guardia, dije que es de fulano o nada de eso estamos hablando de los tuyos, de los tuyos, de los tuyos de los tuyos, de los tuyos, de los tuyos de los tuyos